El Centro Nacional de Metrología, en su División de Metrología Dimensional, cuenta con un laboratorio de máquinas de medición por coordenadas para atender las necesidades de la industria y los laboratorios secundarios. Las dos máquinas de medición por coordenadas instaladas en este laboratorio, satisfacen necesidades de gran precisión y de alta confiabilidad. Estos equipos representan la inversión más importante de la División de Metrología Dimensional. Las aplicaciones de estas máquinas son muy numerosas, siendo una de las más extendidas la medición de la geometría de piezas, principalmente en la industria metalmecánica. Aunque existen aplicaciones y tamaños muy diversos, las máquinas de medición por coordenadas pueden ser tan pequeñas que pueden medir piezas de relojería fina, o tan grandes que son capaces de medir el fuselaje completo de un aeroplano. Una máquina de medición por coordenadas consta de cuatro subsistemas, En primer lugar, el sistema mecánico, el cual comprende la estructura que alberga los carros y los dispositivos de posicionamiento de movimiento de cada uno de ellos, es decir, las escalas de medición y las cabezas de lectura del posicionamiento. El segundo subsistema es el cabezal de medición, que registra puntos de interés sobre el objeto que se desea medir. Existen cabezales de contacto que cuentan con un interruptor que provoca una suspensión de la energía al contacto con la pieza, o también los hay de tipo proporcional, que generan un desplazamiento al contacto con el objeto. Otro tipo de cabezales sin contacto emplean haces láser para medir su distancia a la pieza. El tercer subsistema es el sistema de mando, que tiene la capacidad de mover la máquina con velocidades y aceleraciones controladas, repetir el posicionamiento con una precisión de micrómetros y hacer compensaciones geométricas. El último subsistema es el software de medición, el cual recibe la información de los puntos palpados y es capaz de generar líneas, superficies y volúmenes de todo tipo con los que se modela la geometría de la pieza. Para realizar algunas mediciones, es necesario apoyarse en métodos de mayor exactitud, como la interferometría a través del uso de un láser. Esto se hace particularmente para la calibración de reglas de pasos o bloques patrón a partir de 300 milímetros, utilizando un palpador de alta sensibilidad con una incertidumbre de 10 nanómetros. Las condiciones ambientales bajo las cuales se efectúa la medición también deben de ser controladas y uniformes. Nuestros laboratorios cuentan con una temperatura de referencia de 20 grados Celsius con una incertidumbre que no supera los dos décimos de grado. En el laboratorio de medición por coordenadas, el CENAM realiza la medición y caracterización de prototipos, patrones y desarrollos de primera generación con geometrías complejas, apoyando a la industria metal mecánica en la medición y caracterización de estos elementos, proporcionando confiabilidad en los patrones y las mediciones de la industria nacional. Asimismo, nuestro personal imparte capacitación y entrenamiento en el uso de estos equipos y realiza la calibración de los mismos in situ, utilizando para ellos los patrones calibrados en el CENAM. En el CENAM, hacemos nuestra labor con gran dedicación y convicción de servicio, poniendo nuestro conocimiento a disposición de la sociedad para soportar e incrementar nuestra competitividad, contribuir al desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de la población. Centro Nacional de Metrología 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 Centro Nacional de Metrología